Eso es representativo de la red argentina Increíble, increíble La vecindad, claro Chavo, Kiko Don Ramón Don Florinda, la chilindrina El señor, ¿cómo era el que cobraba el alquiler? En algún momento En algún momento, de hecho, la izquierda Dijo que el Chavo Era una representación del imperialismo Donde el señor Barriga El gran capitalista que abusaba De sus Del proletariado Y a cada personaje de la izquierda Le iba asignando una función dentro De la conspiración No, no lo puedo creer Bien de la izquierda que atrasa Burra, sí, sí La izquierda caviar La izquierda burra En Bernagüe En la facultad de medicina Había una izquierda que era la reforma Me acuerdo Lucila era una médica Que era la presidenta De la reforma en medicina Y llegaba con auto y chofer A la puerta de la facultad Porque era hiper millonario Lo de papá Pero era por Iba por la izquierda Así es fácil, ¿no, doctor? Hacer de izquierda Hoy lo vi a Garaboys en Tabac Sí, claro Mira qué canchero Ahí están las fotos dando vueltas Qué espectacular Con Calamaro Con Calamaro se juntaron Sí, claro Se juntaron Efectivamente, ¿dónde van ahí? Esa es la izquierda plan La izquierda plan Tomar cerveza del pico La izquierda plan Cuando tienen que manifestar Y hacer la puerta en el cine Después de lo otro Pero me dijeron que también Estaba sentado Nelson K En esa mesa No Yo los vi, bueno Calamaro Primero el salmón Está viviendo acá en la Argentina Hay que decirlo Se vino porque, bueno Está todo explotado Bull Market Está todo volando Está todo volando Pero te vieron sentado ahí Nelson K Te vieron sentado con Garaboys ¿No serás el candidato a vice de Garaboys? El tema es así Yo tengo unos amigos en la TV pública Ajá Con los que, bueno Antes nos juntábamos En el boliche que estaba enfrente Está más Está más Nos juntábamos a rockear ahí En Rompoan A tomar huiscachos Entonces El lugar que nos quedó No eran baratos Los huiscachos Claro No, tampoco Bueno, en mi caso, querida ¿Vos no pagabas? No, no, no Paga con la nuestra Claro Con la Planeta Con la Banelco Sí No, no, no Yo la pagaba ahí Claro Pagamos nosotros Iba siempre el coco Basile Era mi dueño Mostaza Claro, claro Claro, claro Conocer un conocedor Sí Y ahora el lugar está Claro Sí Y hoy ¿Quién pagó? Por ejemplo Ya sé que todos nosotros Pero ¿Quién puso la tarjeta? El Papa por ahí pagó No, grabó Es así Sacó del bolsillo Sacó del bolsillo Traba Dijo ¿Aceptan dólares? Sí ¿En qué quieren cobrar, muchachos? Cara chica Tengo todo Tengo todo Qué hora Sí, sí, sí Es candidato a presidente Hay que decirlo Y sí Es uno de los candidatos a presidente De frente de todos Y como dijo hoy el presidente No importa quién gobierne Ajá Importa que sea uno de los nuestros Ya Bueno Ajá Es una de las opciones Grabois, querida Si no, ¿qué hago? Claro Escúchame Padre Jorge ¿Lo bendijo usted a Grabois o no? Yo ya no soy más peronista Ajá Sí Yo no tengo nada que ver Con estos zurdos imberbes Ajá No Bueno Como dijo en el libro de Sergio Claro Y si lo fuera ¿Qué tendría de más? Aparte usted la señal La dio con el casamiento De Nelson y Mirta Ahí ya mostró Su cambio de ideológico Ya estuve mostrando De dónde vengo Claro Claro Hoy Jorge Vergo Claro Claro El que siempre criticó Exacto A los Kirchner En las homilías Exacto Muy bien Soy ese Perfecto Por favor Nunca sabemos dónde va No Yo no tengo nada que ver con eso Claro Siempre fui seguidor De Adam Smith El libre mercado Todo Volterita en el aire Se llama eso No es así Es increíble lo que estamos viendo ahora Con esta pobreza Esta inflación Esto nunca se vio Para mí se puso O de Leucón también Sabés que puede ser Cristina tiene razón Para mí se puso La fragancia Leuquiana Por favor 70 años de decadencia La Argentina Sí Absolutamente Por favor Qué vergüenza Qué cambiado que está Padre Hagan una autocrítica Claro Por favor Unos y otros Porque tampoco soy macrón Muy bien Muy bien La iglesia debería serla también Digo yo la autocrítica Bueno pero dentro de 100 años Ah El Papa habla directo Tiene línea de iglesia Claro Claro Exacto Dentro de 100 años Claro Claro Son los tiempos de Dios Claro Por supuesto Efectivamente Es que somos gradualistas Es así Pero no tengo nada que ver Con este muchacho Grabois Claro Cruz Diablo Por favor Por favor Además Si él se dice tan Peronista Va No sé de qué es Pero él tendría que al menos Producir lo que come Y ya lo vimos ahí En los campos de los Echeveres Que no pudo producir Ni un perejil Escúcheme Por favor Pero acá me está diciendo Me está diciendo El ex ministro Guzmán Que sigue teniendo un carguito Ahí en el Vaticano No Yo le tengo aprecio ¿A tincho? Sí Porque hablaba tan suavecito Claro Era como querido Claro Era simbático Fíjense ahora Fíjense ahora El diablo El demonio masa Abrazándose Con lo peor Con Cristalina Georgieva Ay Tenemos Esto es Realmente La reencarnación Le va a dar una fe No puede ser Pero usted no había hecho Un conclave Una reunión Con Cristalina Guzmán Sí Todos los referentes internacionales Claro Al principio Pero no me lo supieron valorar Al pibe Al pibe Lo valoraron Claro Al pibe Sí Pero la vi a los abrazos A los besos Hay que tener cuidado Con Sergio Porque es muy manos largas Todo el tiempo Está toqueteando Por eso yo no lo invito Al Vaticano No tenía cara De mayonesa Abrió Abrió No lo quiero invitar Porque Tiene esa costumbre De abrazar Totalmente Toque Sí, claro Al cura no le gusta Que lo toquen Eso es verdad No le gusta mucho Efectivamente Eso es así Eso es así Bueno Pero el ministro El ex ministro Guzmán La está pasando muy bien Muy bien Deluxe Ay Deluxe ¿Cuánto cobra cada conferencia? To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Adorn Mira Pero muchas gracias Ministro También se convirtió Sí, totalmente ¿Cuánto cobra cada conferencia? Bueno Es la palabra de su fracaso ¿Cara chica acepta? Claro, claro Acepto cara chica Cara grande Se aceptan todos los Claro, claro Más o menos Con tres Estoy ¿Con tres ceros? Ajá Sí, no Trescientos Qué pobre Qué pobreza Ajá Ahora hay que agarrar Todo ¿De qué habla usted? ¿De qué habla? Bueno Les quiero contar Sí, sí Muy bien Yo intenté hacer las cosas bien Sí Pero No se notó Sucedió lo siguiente Queríamos avanzar Sí En un plan de ciertas reformas Claro Claro Pero El ala izquierda y caprichosa del gobierno Encabezada por Máximo No me dejaban Cada vez que yo quería avanzar Siempre me hacían ¡Epa! ¡Epa! Así lo hacían Y no pueden echarlo a basuado Claro Cierto Yo quería avanzar y ¡Ay! Le tiraban el camión Claro Me pegaban siempre un coscorrón ¿En serio? Y yo lloraba como el chavo Se iba al barril A meter en el barril con Stiglitz Entraban los dos Él me cobijó Me dio todo Pero ahora le va bien Ahora fenómeno Ahora es impresionante Trabajar de antiquisnerista Es muy bueno Es rentable Una vez que fuiste quillerista ¿Es cierto que le va a proponer dar una conferencia Juntos a Javier Milei? Con Javier y con Alberto próximamente Javier, pero vos vas a aceptar Dar una conferencia con Guzmán O sea, digamos Ni con el Frente de Chorros Ni con Juntos por el Cargo Ni con la Coalición Cínica Ni con la Camporonga O sea, digamos Con ninguno de esos estoy Y vos le pediste al Papa que te reciba O sea, digamos Yo no necesito la bendición de nadie ¿En serio? O sea, digamos Bueno, quizás de la gente Claro, claro Solo el Dios Mercado Bueno, o sea, digamos Eso lo van a ver en las urnas Sí Se van a sorprender ¿Le parece? Sí O sea, digamos Ahora las encuestas pagas dan un 20% Van a ver cuando entra el Balotage Claro O sea, digamos ¿Y con quién te ves en el Balotage? Bueno, o sea, digamos ¿Con Grabois? Podría ser Podría ser No tengo ningún problema En competir En serio Pero me parece que el Frente de Chorros Se va a quedar tercero Porque hay mucha gente de la Matanza Que se está dando vuelta Sí Muchos progres y pobres Que descubrieron los valores del liberalismo Del comercio Pero a vos ¿A vos con quién te gustaría? Más allá del escenario posible Porque necesita gente Esa revancha personal Viste que uno siente No, o sea, digamos Yo no soy vengativo ¿En serio? O sea, digamos Lo disimulas bastante bien Sí, mirá, mirá Muy bien O sea, digamos Esa es una chicana Es una falacia domine Una apreciación Trata de que no te salga El comentario antifemenino Claro, claro No, o sea, digamos No ¿Cómo podés decir eso? Si el jefe es mi hermana O sea, digamos Bueno O sea, digamos Yo valoro muchísimo ¿Y quién va a ser tu vice? Por ejemplo O sea, no lo voy a decir, Cristina Porque me lo van a quemar ¿En serio? Lo van a avaligear Sí, claro Lo van a avaligear O me lo queman O me lo compran Claro Lo tengo encerrado Pero sí ha habido muchos problemas Adentro con las firmas falsificadas Las denuncias Y todo eso ¿No? Así que Bueno O sea, digamos Si vos querés Poner la lupa sobre eso Nelson Te invito Te invito a A la libertad avanza Que investigues La justicia Por supuesto La justicia O sea, te quedás en comentarios No, estoy diciendo lo que está pasando La justicia O sea, digamos Tendrá que resolver la justicia Eso, Nelson Mientras tanto Vayamos a los problemas Porque se ve una piña monumental Bueno Pero usted no se le escucha Poner muchas soluciones Soluciones Yo no le puedo escuchar Alguna solución concreta Para la inflación ¿Qué hacemos con la inflación? Bueno Escribí libros Nelson Tendrías que leer los libros Que escribí contigo Pero los escribió O los copió Pero con Giacomini está peleado Ahora Giacomini se peleó Las cosas que le dice ¡Zurdos de mierda! Ay, la O sea Digamos Se nota mucho el sobre acá ¿Cómo el sobre? O sea, digamos Doctor Sin Pasale el caviar Digamos Estoy tratando Estoy tratando De elaborar una respuesta Y usted enseguida me No, pero esto Lo otro El plagio Bueno Déjenme expresarme Bueno Hicimos una pregunta ¿Cómo combate Por ejemplo Para bajar el precio de la carne? Ahí está O sea, digamos Lo que pasa es que vos creés Que la inflación es un tema de precios Y no es así No, bueno Pero se reflejan los precios ¿Qué va a ser? Bueno O sea, digamos En principio En principio Dejar de emitir, Nelson Y eso es lo que en principio Bajaría la inflación Muy bien Después sacar el IVA A los productos de la canasta básica Eliminar impuestos Muy bien Cortar el gasto Muy bien ¿Y qué hacemos con el Ministerio de la Mujer? Demoler Demolerlo ¿Todo es opción? No tengo ni idea Nadie sabe Es una entelequia Bueno, o sea, digamos ¿Y qué cargo va a tener tu hermana? Usted le dice las respuestas ¿Qué cargo va a tener? Jefa de gabinete Ah, la miércoles Sí Perfecto Y todo lo Se quedaron sin respuestas No, no Usted deja de emitir Sin chicanas Usted deja de emitir Y después hay consecuencias No es que usted deja de emitir No, o sea, digamos No, bueno Planes sociales Algo de lo que está planteando Domingo Cavallo O sea, digamos Sí Vamos en esa línea Usted lo convocaría Es un bimonetarismo Claro Una especie de, bueno Pero que se echó atrás ¿Se reculó con la dolarización? Claro No, yo le doy la libertad a la gente Que elija en qué moneda quiere estar Claro Y sí ¡Ah, te cagué! ¡Ah! ¿Y dónde se ha ganado dólares? Sí, se ha ganado dólares O sea, digamos Pero lo veo Entonces se descremó un poquito Porque antes decía dolarización O sea, digamos Los dólares están circulando libremente Claro Vos sabés que se están haciendo Muchos contratos en dólares Sí, claro Y no precisamente a la vista de todos Sino que el dólar circula Bueno De manera tapada Bueno Con cara chica y cara grande Sería liberar Sí Sería liberar Está perfecto Todos coincidimos en eso Listo O sea, digamos Bueno, por eso Digamos No tenés O sea, Nelson Yo te entiendo Vos siempre tenés que ser opositoriales Citar a todos No, no tengo que ser opositoriales Porque ese es tu rol Somos críticos de las cosas Analíticos Cuando yo libero el cepo Y te tape la boca con dólares Ahí no vas a poder hablar ¿Eh? Aerolíneas argentinas Eso O con el campo La TV pública ¿Qué día con el campo? ¿No? Y las protestas Bueno Para generar inversiones Eliminación de retenciones Muy bien Muy bien Ya está Bueno Sí Impositivamente aguanta Con aerolíneas También cerrarla Muy bien Yo que viajo por aerolíneas Bueno Y o sea, digamos Vuelven las empresas privadas La low cost Y Bueno O sea, digamos Sí Y la TV pública Yo me la paso viendo ahí Programas culturales ¿Sí? Sí También Ah Ah Cero dólares O sea, digamos Me parece Estoy dudando Con quién se junta A Dorri también Se fue a tomar un café con grabó Se fue a tomar un café con grabó Se cuentan los mismos lugares Y fue muy divertido Pero aparte descubrí Que Manuel le dice La TV pública La TV pública Y te descuidas Y le digo a TC todavía Muy bueno Yo le digo a Canal 7 Claro Para eso Va a necesitar Algunas leyes Sí Para tener Y si no, consulta popular Ah Pero sale caro Una consulta Para cada Pero ¿Qué? Hagámosla por Twitter Por Twitter Ahí se parece a la reta Usted Sí, sí, claro No, no tengo nada que ver No me No me asocies Ajunto por el cargo Le faltan los nobitos Atrás Claro Un método Muy malísimo Bueno, la podemos hacer Por redes sociales La podemos hacer Por redes sociales Ay, qué endeble Todo lo que presenta usted Tiembla la cara ¿Va a donar el sueldo Presidente también? Tiembla la casta Tiembla la casta ¿Eso va a donar el sueldo al presidente? Sí, no tengo ningún problema Sí ¿Y de qué va a vivir Lo que le han de comer En las conferencias? Sí, o sea, digamos ¿Sabes qué? La quinta de olivos La quinta de olivos También la vendo ¿Qué la vende? La va a poner en Airbnb Pero no puede Es una donación privada La quinta de olivos O sea ¿Qué va a hacer con el tango 01? Lo vendo Me parece Me parece excelente Lo que dijo el doctor Ministro de Salud Airbnb Pero usted tiene que haber Una ley del Congreso Que lo avale Si no ocurre ¿O no? ¿Cómo la va a poner A punto para Airbnb? ¿Va a poner una suite Fabiola? Una suite Me parece que ustedes Son defensores del status quo Porque siempre están diciendo ¿Y cómo va a ser? Y las leyes del Congreso Siempre están pensando Pero Javier Y no en la liberación Aprobamos esta idea La quinta de olivos Ser Airbnb Vas a alquilar La sala de fiestas De Fabiola Totalmente, claro Habría ahí un museo Un museo de la vergüenza Y la corrupción Pero así no Pero así no te lo toman Airbnb No, claro El chalet de huéspedes Podés alquilar Aparte Claro Entradas independientes Se lo alquilo a Guillermo Coppola Claro, la fileta Para la colonia de vacaciones ¿Con cochera? Sí Agarra enseguida ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? No, estoy hablando con él Sí, muy bueno Agarra enseguida Claro Y cómo ¿Qué otros salones Inaugurarías En la quinta de olivos? Muy bueno No, o sea, digamos Eso O sea, digamos Eso depende De el que lo alquile Puede hacer lo que quiera No me interesa Hasta la quinta de olivos Además hay Mucha energía negra Claro, claro Harías un exorcismo No, o sea, digamos Eso Sí Háles un exorcismo Háles un exorcismo Tirando una bomba a Tom Claro Está la piscina Está la piscina Javier, ¿y qué vas a decir En tu primer mensaje? Eso podríamos hacer En algunos ministerios Muy bueno ¿Cuál sería la frase De apertura Del primer mensaje De apertura de sesiones Del Congreso En tu presidencia? ¡Zurdos de mierda! ¡Sacaron el pasaporte! ¡Váyanse! ¡Váyanse a vivir a Cuba! Bueno, pará Y eso es todo A ver Gobernador Kicillof ¿Cuál va a ser Su primera frase En el mensaje De apertura de sesiones? No, yo no Presidente ni en Pedro En serio No Gobernador de la provincia Claro, claro Perfecto ¿Tienes chances? No me metas ahí Para, ya sé Quién nos va a contestar Una frase No me metas ahí ¿Quién? Embajador Scioli ¿Cuál va a ser su primera frase Tan difíciles y complejos Va a ser el respaldo Que va a necesitar Javier Milei Para hacer las reformas estructurales Que nos lleven a vivir Que nos lleven a vivir Un nuevo uno a uno ¿En serio? ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo va a ser? Dando eso un poco de alegría Pero, ¿cómo va a ser, por ejemplo Si Kicillof Fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿Cómo hace con él? Claro Bueno, una nueva ley Coparticipación cero Que cada provincia Se mantenga con lo que produce Caput Lo que le hicieron a usted Bajamos la persiana Pero espera La realidad acá La realidad acá Es que El que nos tiene que adelantar la posta De su primera frase mañana Es el presidente Totalmente No de acuerdo Presidente Acá hay gente anotándose A la primera frase Que no tiene nada que ver Que no ganó nada Con los afiches Leónel Messi Leónel Messi Y su familia Tienen que pagar Un nuevo impuesto A la riqueza Yo sé que ellos tienen Muchos negocios En Rosario Y tenemos que cobrarle Un impuesto a ellos Para resolver El grave problema Del narcotráfico Y para mandar La policía necesaria Para terminar Con la inseguridad En esa ciudad Tan querida Por todos ¿De eso va a la mañana? Sí Pero no lo va a votar Si sacó la foto con el gato Jodete Ni el loro lo va a votar Messi El gato Es presidente De la fundación Claro FIFA Pero además Se sacó la foto Y ganó de bestes El mejor jugador Y usted le va a poner Un impuesto Así que no podían Sacarse fotos No querían mezclarse Con la policía Con usted No querían sacarse Presidente Ya van a ver Ya van a ver No saquen Están tan limpios Están tan limpios Como creen Bueno Pero con usted No Pero mañana Esa foto Es lógico que se junten Con Mauricio Macri No Los evasores se juntan No Los evasores Se eligen Pero esa foto De la fiche Usted tocando A mí me hizo acordar A la foto De Alfonsín Epa Más o menos Ahora Albertín No El hombre que hace falta Más que una salida electoral Una entrada A la partusa De la vida No Ya tengo Los esloganes Y todo ¿No tiene? Ya tengo ¿Y qué va a anunciar Mañana Como dijo Cristina? ¿Qué va a hablar? Mañana Argentinos Argentinas Argentines Por los meses Que nos restan Vamos a vivir Y disfrutar En serio ¡A quemar los pesos! ¡No! Va a fingir demencia Sí Ya está Pero no No va a decir Somos los que somos Estamos los que estamos Fingamos demencia Faltaron algunos movimientos sociales No importa No tengo el apoyo de la cámpora No importa Vivamos la vida Vivamos el hoy Ahí está Claro ¿Y qué le va a decir A Cristina Cuando lo reciba? La euforia No tenés más El poder Impresionante Impresionante Te condenaron Y a mí no Tremendo Esperá Date tiempo Date tiempo Date tiempo Tremendo Está arriba Está con todo Claro Está con todo Claro Mañana estamos allá Claro Escúcheme Presidente Volvió Fabiola Y va Va a agregar Alguna canción Mañana en su apertura Porque sería la última apertura Por ahí puede agregar una canción Claro, claro Mañana Cantar la guitarra Tenemos que recordar Al gran y querido Silvio Milanés Pero no voy abajo Pablo, Pablo Pablo Silvio Rodríguez O Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Es muy abajo No es muy depre eso Para una apertura así Pum para arriba Y todo Ojalá pase algo Que te borre de pronto Ahí la voy a mirar a él Una luz cegadora Un disparo de niña Mami Ojalá parte La sabés Muy buena Al final Fui surdo Fui surdo Fui surdo Ojalá por lo menos Que te Escucha La palabra precisa La sonrisa perfecta Callate pelotudo Ojalá pase algo Que te borre de pronto Silvio Epa Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte Es tremendo Espere, espere Espere un poco Va a cantar eso Pero con eso No lo vota ni su hijo Ni Francisco Lo vota Ficiojones Ficiojones Pero escúcheme Usted Pero le está escribiendo Usted el discurso Se está encargando ¿Quién? Fabiola Se lo pediría Antonio Aracre Antonio Aracre Lo vieron ayer Cobran más impuestos Y volvió Fabiola Con la blusita De Madrid Mañana va a Fabiola Impactó A todos Sí, claro A todos y a todas Hay que dijeron muchos Que la mirada de Néstor Se reencarnó No 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 la atajan en vivo A esa Escúchame Presidente Escúcheme La mirada de Néstor Escúcheme De barrancó ¿Qué va a hacer mañana Si Cristina Le reojea el discurso? Porque ella Ella le Le Spoilea Y le hace así Así le hace Y con qué cara Con qué cara ¿Viste? Me le chusea Sí, claro Por suerte Por suerte Las amigas de Vilma Me hicieron una protección Ah Bisotti y compañía ¿Vos te acordás que Me habían hecho la carta astral? Claro Sí, sí Y Creo que yo estaba destinado A reconstruir este país De las cenizas Sí, sí No funcionó A las cenizas llegamos Sí, sí A esa parte No, estamos en la etapa En que me los estoy fumando Eso seguro A la pelota En pipa A ver van a venir las cenizas Y me hicieron una protección ellas Ahora que ya estoy cubierto Miren Un mosquite Y no tengo Un mosquite ¿Y quiénes participan en la protección? Todo ese espejito me rebota ¿Cómo es el circuito de protección? Tolosa Bisotti Palo Santo Mira vos Me dejó llevar Me rodean Mira vos Claro Lo rodean Claro 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 Todos con emanaciones Claro Yo digo Se viene una ¡A Dianchi! ¡A Dianchi! Mami 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 Esperá Vamos a preguntarle a Alfredo Leuco Qué tremendo Cómo está esperando lo de mañana Ahora además con esta vuelta Con esta rechazo Sí, Alfredo Escúchame Nos hemos enterado De estas noticias tan tremendas De lo que va a hacer el presidente mañana ¿Cómo están queridos colegas? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer mañana para contrarrestar tu esta situación? Upa, upa Vas a estar siguiendo ahí el discurso Como dijo Babi Hoy Tenemos que estar todos en la calle Dijo Cacerolazos con todo Cacerolazos con todo Ojalá la gente se despierte mañana Bueno, pero Cristina le contestó muy bien Le dijo Hay cacerolazos En silencio Porque la gente en su casa está dando La protesta Claro Ojalá mañana sea Me noto muy tibia A pena A pena empiece la cadena nacional Ajá Ahí tienen que estallar las cacerolazos Pero la gente está trabajando Claro Bueno Nadie le va a estar escuchando En su lugar de trabajo En serio Golpear con los que estén a mano En serio Pero no vaya a ser que se cree el presidente Que lo están haciendo Claro Lo voy a hacer que piense al revés El sonido tiene que ser apabullado Ajá Pero mire que él tiene razón Cristina Puede entenderlo al revés Mire que les pasa Es un apabullante respaldo Por ejemplo Que él está en otra ya Claro Está continuamente en otro planeta ¿Vos qué canción vas a cantar mañana, Alfredo? O sea, tenés alguna Yo mañana La que voy a cantar Sí, pa' cuidado Primero arranco con Adelante radical Adelante Sin César Voy a salir al balcón A gritar ¡Viva Balvin! A la mierda Es un poco Es un poco retro Para los vecinos Pero Más de 7 La generación rap Y no te va a encender Sí, claro Y después Voy a cantar la de Shakira ¡Qué tipo tan boludo! Tengo para todos los gustos Pero hoy La verdad que estaba feliz Leyendo a todos Los cucas En las redes sociales Llorando por la foto De Messi y el Divo Martín Y con Macri ¡Ay! ¡Qué alegre! Hoy tuvo una horga ¡Qué barbaro! Hoy Totalmente Totalmente ¿A verdad? Mauricio ¿Y qué te contaron Las críticas Que te dijo El presidente actual? ¿Qué es lo que opinás? Se dio el gusto Se dio el gusto ¿De qué cosa? Perdón Porque estamos Celebrando todavía Con los muchachos ¡Qué foto, eh! ¡Qué foto, eh! ¡Qué fotón! Sí, sí, fue casual Bastante casual La verdad que Muy bien Muy bien Messi Faltó escalón Ahí en la foto Que sé que Está pasando mal Ahí la gente La familia Empujato Que dijo Estamos ahí Claro Con la sequía Y todo eso Claro, claro Lo que más me gustó Es que Pegaron Viste el discurso La Argentina Está pasando Un momento difícil Emiliano Martínez Dijo La gente No la está pasando Muy bien Sí Fuerte, eh Es la selección Que ve Claro, claro Que ven Bien Viendo bien Por dónde viene el mundo Claro Se equivocan Eso votan bien Claro Así que Se la tenía guardada Esa, eh Sí ¿Cuál es la trama De esas fotos? Mauricio ¿Cómo fue la trama De esas fotos? Lo hice esperar Ajá Lo hice esperar ¿En serio? Yo quería sacarme Con el Emir de Qatar Ahí en medio del mundial Claro Bueno El Emir de Qatar Me dijo Pero de esto no será El Dibu medio trolongo ¡No! ¿Viste que el Emir Está tan deconstruido? Claro Ah Está deconstruido Claro Usted lo va deconstruyendo Yo le dije No, no No, no ¿Y cómo, cómo? Me dice el Emir de Qatar El Dibu Martínez dice Mirá que te como hermano Claro Y dice Comilón Claro No, tranquilo No Tranquilo, tranquilo ¿Y qué otros tips Da para deconstruir un Emir? No Y bueno Lo tengo que invitar acá A comer un asado Y ofrecer Pero ya estuvo por acá Estuvo por acá Y en Cumelén Sí, pero ahora puede haber Un segundo tiempo ¡Epa! ¿Quién sabe? ¡Epa! ¿Y usted qué está decidiendo? Cuando venga Decide o no decide Vio que lo dijo María Juana Miral Sí Si Macri se presenta Es una gran candidata María Juana Miral ¿Y Rodríguez Larreta? También Gran candidata ¿Y Patricia Bullrich? También Pero todos Son mucha gente ¿Y Facundo Mane? Facundo también El radicalismo es mejor Ah, mira ¿Y Gerardo Morales? Bueno, también Esto empezó a muchos Un gran gobernador Me parece que es un buen momento Para preguntarle a Facundo Cómo abriría él Las sesiones Hoy habló, viste En la nota Dijo Me encontré con la mente Que no está jubilado Dijo Claro Me encontré con la mente A mí que no está jubilado No parece ser jubilado ¿No? Me parece que ¿Para qué? ¿Qué Facundo? ¡Epa! Hola Soy Facundo Manes ¿Cómo estás Facundo? Muy bien Porque te había juntado Con Rodríguez Larreta Hace poquito también Sí, sí Pero no empatizamos ¿En serio? No hubo empatía ¿Y con Macri? No hubo conexión ¿Y con Macri? Con el gato hubo miradas No me digas Y esos ojitos celestes Me conquistaron Qué familiaridad El gato Me conquistaron Amigo Me dejaste en lado Qué familiaridad Me tocó el corazón Y después el cerebro Ah, mirá En ese orden ¿Y en qué quedaron? Qué bárbaro ¿No? Quedamos en que tenemos Que seguir reuniéndonos Ajá ¿Y cómo? Porque la verdad es que Julián hace Deliciosas ensaladas Y las milanesas Y las milanesas Y las milanesas también Claro, claro Con aceite de oliva Sí, claro Espectacular Extravidro Y Horacio es distinto Horacio ¿Vos querés hablar algo con él? Y él está pendiente De la bicicenda Claro, claro De los faros Facundo ¿Y cómo abrirías vos Si sos presidente Mañana en las sesiones? Hola, soy Facundo Manes Ya lo sabemos Y qué más dirías En el mensaje Claro Vengo a reiniciar A la Argentina Qué bueno Qué bueno A reiniciar Como una computadora Una computadora Exactamente Un reset Un reset Para todos Claro, claro La verdad ya me aburrió Este pelotudo ¡Epa! 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 Pero está hablando bien de usted Sí, sí Pero te elogió No, lo lindo era ayer Que estaban todos Estaba Ronaldo Claro, claro Eso era lindo En barrio Ambiente de fiesta Era hermoso Qué fiesta Gracias Aparte toda gente linda Y el Tula El Tula estaba Claro, sobre todo el Tula Bueno, el Tula La única mancha de grasa ¡No! Es verdad Sigue sin filtrar algunas cosas Pero estuvo muy bien Es muy bueno Claro No dijo Viva Perón Claro, claro No dijo Soy pobre Fue el pombo Y bueno Y dio un poquito de alegría Claro, claro Y la gente lo aplaudía Vamos, vamos ¿No? No le dieron ganas de bailar No, yo Se retiró del baile ya Estoy grande para esas cosas Mire usted Y no quiero Mire usted No quiero sobre todo exaltar Claro, claro No voy a dar que no use el bigote de Merkel Para evitar Otra vez problemas de su vocación ¿Cómo fue Mauricio lo del bigote? ¿Cómo fue lo del bigote? Y estábamos ahí en casamiento En casamiento ¿Qué lo hizo ahogar? Diga la verdad ¡Samaritulo! Y estaba Lemus 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 Moría Si no moría Si no se moría Contado por Lemus Si se moría Así que mirá Qué hecho para la historia Qué destino Eso es un ministro Es un bigote asesino Hay que estar dispuesto a dar la vida ¿Eso fue un bigote o un atentado? Un atentado Hubiera dicho Un atentado contra la historia Me salvó la vida Es más bizarro que los copitos Totalmente Es una escena fenomenal Le salvó la vida Histórica Me lo contó él Contó detalles Además de cómo lo hizo Contó detalles de cómo lo hizo Sí, sí Tremendo Y ahí seguimos después Bueno Seguí escupiéndolo Ay no Peritos por semanas Sí, totalmente Qué resiliencia Sí, tremendo Un atentado Bueno, menos mal que no cantó ayer Contra mí mismo Un autoatentado Tremendo Es muy bueno ¿Cuánto está el dólar? A ver 3.36 Nos falta Nos falta Su frase de apertura de sesiones El oficial La cuenta está 200 pesos Está clavada Su frase de apertura de sesiones Claro, claro Argentinos, jodanse Mañana Claro Ya está Claro Es lo que votaron Claro Que los discursos suyos tenían La virtud de la brevedad Claro Bueno, pero 45 minutos ¿Vos te acordás lo que era? Que yo empezaba Y me empezaba Están chibujosos Totalmente Totalmente Y ahí no había respeto Tanto que se hiciera No, sí Lo criticábamos Por eso Sí, sí, sí Y la verdad Yo no quiero terminar este momento Que es tan solemne Sin preguntarle Cómo va a encarar el programa Esta noche Al Gato Silvestre Claro, claro Buen día Hoy Vamos a mostrarte Cómo Sí Lionel Messi Y el Dibu Martínez Sí Forma parte De una sociedad Ojor No Que hizo Toto Caputo En la Isla Bama No Hashtag Evasores como Macri Díganle La selección argentina Dando vergüenza en lugares No Pero Gato no te va a ver nadie La gente ama esta selección Fue igual de Pedro Recibirlos Yo soy periodista Disculpame No tengo que quedar bien Muy bien Con todo Tengo que ejercer mi rol Objetivo Muy bien Y decir las cosas como son Qué bueno Una vergüenza En serio La selección argentina Que no estaban identificados Con nadie Y ahora resulta Ese es el típico discurso Del que dice Soy apolítico Claro, claro El que te dice Soy apolítico Es de derecha No falla No te parece que es una vergüenza Lo de la TV pública Que cobraba y no va a trabajar Eso no vas a decir nada ¿Por qué es una vergüenza? De los fantasmas No sé No me enteraba de eso Si no me lo comentabas vos Esa es tu agenda reducida Pero no es ese un tema Queremos un poco de Odeleucón Acá porque está bien Pero bonita, basta Por favor Queremos un poco de Odeleucón No Sanificemos un poco el ambiente Amo a la Corte Suprema Son mis ídolos Sí, saniticemos Ahí está, basta Echemos Echemos todo este olor A choripampo Polita A choripampo Polita Bueno, vamos a recibir El lunes que viene Le tengo que ceder El espacio a este ¿A quién? ¿A quién? Sí Querido Carlos ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Imagino concentrado Con las sesiones Muy bien Hola Nelson Sí Manolo Tanti auguri a té Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri a té Muy bueno Felicitaciones Manuel Muchas gracias ¿Cómo lo vas a festejar hoy? No, hoy no El fin de semana haré algo con la familia Claro, claro, claro Me gusta Qué bueno Y hoy martes No hay mucho para aportar Claro, es un día Encima Claro, Babi no te da el día Los nenes Sí, sí, sí Claro No, en realidad No, en realidad no No me toca Babi no te da el día Los chicos van al colegio Los chicos van al colegio ¿Qué vas a hacer, querido? Sí Vida al padre Muy bien, muy bien Bueno Acá Julio me dice Alerta El café excesivamente caliente en vaso de plástico reduce en dos tercios la potencia sexual del hombre Primero quema los dedos y después la lengua No me hagas reír, no me hagas reír Perdón No me hagas reír Gracias Julio Brajín ¿Cómo lo sabías, doctor? No lo sabía, doctor Lo tenías clarísimo Anticipaste el final Deducción pura Claro Gracias a Nicolás Fernández No, Nicanor Fernández A ver Al amigo El Karma también El Karma El Karma Que nos manda Vende autos Vende autos Sí, sí, sí Dice Estás encendido Pichichi A ver Recontra Garca Fundiste a tu familia el Banco Provincia Claro, claro Es fuerte Es el Karma Claro, sí Si te empiezan a ponerse coloradas tus orejas te estoy repitando Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, vamos Ramiro Pelle dice Genio Carlos te estoy escuchando desde Paysandur, Uruguay Como todos los días Coli Coli Daniel Tunesi también nos escucha desde Branson Bien Tommy también nos manda saludos Bien ¿Quién más? Haroldo Mirá el amigo Haroldo ¿Qué dice Haroldo? Haroldo Dice Hola Carlos Te aviso con un mes de anticipación algo que sucederá Se viene la fecha FIFA Y Argentina planea jugar en el Monumental en dicha oportunidad Entonces A ver, pensemos Atendiendo a la inoperante o mala intención de la dirigencia política en un año eleccional ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? A ver, a ver, ¿qué lucuró? Es larguísimo Si cuando regresaron al país para festejar no pudieron con el desborde popular para verlos pasar Imaginate el kilo de bombo Sí, perdón, el quilombo Si van a jugar al fútbol y en el campo de juego tenés a los flamantes campeones Bueno, la gente acudirá en masa a verlos pasar No podrán pasar para llegar al estadio Y opción dos, llegan al estadio pero la gente quiere entrar a ver jugar el equipo como sea Mirá, está planeando Está con todo Y no redondea Qué largo Yo pensé que iba a terminar con que Arribas y Magdalani están operando para que Macri sea presidente de la FIFA No, 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 no Pero no, por otro lado Perfecto Laura Bartolomeo también nos manda saludos Muy bien Germina Fusari, Liliana Isabel Bien Margarita ¿Quién más? Héctor Fresh Bien Daniel Sciolitti Sí, bien Mirá, es muy interesante lo que nos manda A ver, no, no se puede Cuidado con el chiste que contás que ayer contó el final No, este es listo Al final contó el que iba a contar la tarde, pero era tremendo Ah, me he perdido Están jugando al fútbol el equipo de los elefantes contra el equipo de los gusanos Sí Ajá A diez minutos del final van ganando los elefantes Cincuenta a cero Ajá De repente anuncian un cambio por el equipo de los gusanos Y sale el cien pies Cuando quedan cinco minutos para el final El cien pies mete un gol tras otro Y al final del partido quedan cincuenta a setenta y cinco Lo da vuelta Qué bien El capitán de los elefantes se le acerca al de los gusanos y le dice Vaya crack de jugador ¿Por qué no lo había sacado antes? Y lo que pasa es que no terminaba de atarse los zapatos No me agarre Es muy bueno